buenos días amigos soy Ken Pepper y bienvenidos a mi canal de youtube hoy día os traigo un capítulo de cuáles son los artículos que siempre utilizo para salir a correr es una pregunta que siempre me hacéis es una pregunta que mis colegas siempre me están comentando utilizas material caro utilices material barato durante mi vida de corredor he estado utilizando un montón de cosas y he estado utilizando cosas baratas y cosas caras vamos a empezar primero por los shorts los shorts que utilizo son de marca barata marca decathlon son los típicos shorts que son cortos vale y son bastante transpirables a mí me gustan un montón por dentro llevan una rejilla y son mis shorts favoritos realmente vale llevan una rejilla la cual yo con esto puedo evitar utilizar entonces lo que es el calzoncillo lo malo de estos shorts es que llevan la cuerda por la parte interior en vez de por la parte exterior vale no llevan bolsillos y solamente tiene un bolsillo interno para poder llevar la llave es el típico short para salir a correr todos los días pero para mí me sirve un montón en camiseta siempre utilizo la camiseta nike dry fit tie anime empezarán a colocar este mesh en la parte de atrás este tipo de textil que hace que evaporice bastante rápido lo que es el sudor y la verdad que después de esta creo que he conseguido muy pocas que realmente funcionen también como funciona ella en cuestión de calcetines utilizo estos son los calcetines boomerang de la marca corte inglés son los calcetines más baratos que puedes conseguir en la marca corte inglés vale la verdad que son bastante baratos creo que llegan a costar unos 3 euros con 50 pero la verdad que dan un confort bastante bueno y de paso están bastante bien acolchados en la parte en la parte de adelante vale con ellos llevo corriendo puedo decir con unos buenos buenos kilómetros por lo menos unos dos o tres años y todavía están en muy muy buen estado solamente sale colorado pero la verdad que está en muy muy buen estado y permite que el sudor se evapore bastante bastante rápido uno de los equipos que también utilizo para salir a correr es el cinturón salomon pulse vale que me lo compré no hace mucho este año y la verdad que me ha resultado bastante bien es la talla m tiene un bolsillo bastante espacioso por la parte delantera y por la parte de atrás tiene otro bolsillo bastante espacioso que va hacia los laterales va hacia acá y esta es la parte delantera donde tiene el cierre donde puedes llevar el móvil por la parte de atrás puedes llevar los palos no ha recibido muy buen feedback de ellos realmente porque la parte de atrás para llevar los palos como que al final se terminan cayendo pero con mis palos son bastante ligeros no son tan pesados como los antiguos y la verdad que se comporta bastante bien lo que sí es verdad es que he bajado de peso y un problema de que cuando tienes un cinturón que compras en una talla cuando tienes un poco de peso y luego empiezas a adelgazar es que al final te va quedando grande entonces tienes que rellenarlo con cosas para que para que te aguante ha empezado a descoserse por aquí vale que no me había dado cuenta sino hasta ahora creo que esto ha empezado ahora cuando utilice los palos pero en un principio se había portado bastante bien así que Salomon Pulse otro equipo que también utilizo para saber las posiciones que llevo mientras estoy corriendo es el cinturón de pecho polar bluetooth smart o bluetooth smart es uno de los primeros que salió la verdad que es bastante grande ahora tenía un sueldo también que era pequeño no sé dónde está pero bueno este funciona también con el reloj que llevo ahora bastante bueno lleva conmigo dos años no se ha acabado la batería desde que lo compré es la batería original con la que vino y bastante bastante bien la correa se ha estirado un poco pero bueno le puedes ir ajustando con esta con esta hebilla que tiene en la parte de atrás y lo único que ha hecho es de colorarse me imagino que por el sudor gafas para salir a correr de esto hay que hablar poco la siroco tienen varios colores no cuestan mucho unos 35 euros dejaré el link abajo para que las vean son bastante bastante buenas lo único malo que tienen es que por lo menos cuando estás corriendo no son foto cromáticas entonces no ves muy bien entre las sombras entonces para estar corriendo con todos los pequeños desniveles que tienes entre roca y suelo pues lo mejor es que tengas unas gafas que te permiten verlo vale este es en un principio cuando hay bastante sol está bastante bien pero cuando hay un poco de sombra no te permite verlo pero las utilizo a diario cada vez que salgo a correr y la verdad es que me funcionan perfectamente además de que no pesen nada de gorras tengo varios tipos de gorras en este caso utilizo la salomon que tengo aquí es una salomon especialmente para correr y la verdad es que es una es una pieza bastante sencilla sobre todo cuando llega el verano es bastante bastante cómoda es bastante bastante transpirable y bastante bastante ergonómica una de las cosas que tienes que tener siempre en cuenta cuando te compras una gorra es que sea cómoda y que no pese nada y que te deje transpirar porque si luego estás en verano y está haciendo calor y te está pegando en la pepa de sol y de paso no transpiras ya te puede ser por hecho de que vas a pasarlo mal esta es muy buena pieza es muy recomendable comprarla hay millones de marcas hay millones de estilos también vale pero esta de salomon la verdad que me ha salido bastante buena y lleva conmigo dos años también y todavía no he tenido ni que cambiarla el cierre de la parte de atrás es de cierre velcro y bastante bastante bien cuando estás corriendo una de las cosas que siempre tienes que tener en cuenta es el tiempo y ahí bien te puede hacer calor no necesitarás una chaqueta pero si bien ese día te va a caer un palo de agua pues entonces tendrás que tener en cuenta llevarte una chaqueta que sea impermeable vale para ese caso yo tengo mi chaqueta osdo de 10.000 tiene una membrana por dentro que te permite que te caiga por lo menos un buen palo de agua y un buen chaparrón aquí hice una prueba también hice un review dejaré el link para que lo veáis y funciona perfectamente he estado con ella en nieve y la verdad que se ha comportado bastante bien ahora ha salido una versión mejorada de la marca osdo que es de 20.000 pero esta de 10.000 cumple perfectamente las especificaciones de UTMB entonces con lo cual es muy 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 buena opción en calidad-precio calidad muy buena una de las cosas por las que siempre nos reconocemos cuando vemos a un corredor de trail además de estar corriendo por la montaña es cuando lo vemos llevando su mochila en este caso mi mochila vale para salir a correr la típica y mi favorita es la Salomon 5 litros SensiFit LAV esta mochila ya tiene ya un tiempo en el mercado y la verdad que para mí ha sido mi primera mochila bueno es mi segunda mochila realmente la primera fue una mochila columbia muy mala por cierto y luego me compré esta vale más profesional más buena y muy muy resistente tiene varios bolsillos para colocar las sales para colocar los bidones de agua te viene con dos ojos flasks vale y te viene también con una manta térmica en la parte trasera muy fácil de colocar muy fácil de llevar y bastante bastante ligera esto es una muy buena opción siempre y cuando la tengáis muy bien cuidada uno de los detalles que tienes que tener con esta mochila es una vez llegues de correr lavarla la metes en la ducha contigo y la ola para que así te pueda aguantar lo máximo que tiene de vida una de las últimas adquisiciones que también he tenido aquí en este canal que todavía no he hecho un review pero pienso hacerlo en breve vale es el palo leki microtrail tie shark un palo de 226 gramos vale cada uno que viene con su pequeño guante para que te lo puedas colocar y tiene embocadura de shark vale esta embocadura lo que hace es que apretas aquí sacas el guante lo vuelves a colocar y vuelve a entrar vale es bastante bastante práctico cuando estás corriendo con él bastante bastante ligero y muy 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 duradero y responde bastante bastante bien así que para llevarlos es una muy buena opción cuando vayas a comprar si es verdad que son un poco caros porque llegan a tener un precio bastante alto de 99 euros pero el hecho de que tengas este sistema te evita el tener que estar sacando y luchando siempre por el precio que tiene creo que es muy buena compra en cuestión de zapatillas también he pasado por varias he tenido unas cuantas entre esas ahora he tenido la fuji trabuku he tenido la salomon city trail he tenido también la salomon speed cross número 4 ahora estoy con la esportiva y estoy con ella desde hace más o menos como un año llevan conmigo como unos 300 kilómetros y la verdad que responden bastante bien son duras 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 de cojones muy buenas han salido bastante resistentes bastante respondedoras y con una duración de tacos bastante bueno la verdad que tiene una fricción bastante buena sobre todo cuando entras en cualquier tipo de terreno ya sea en barro ya sea en piedra mojada ya sea en seco ya sea en arenilla ya sea en gravilla o sea la verdad que han respondido bastante bien la transpiración es muy 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 buena la esportiva akira es el nombre de este modelo y la verdad que ha salido bastante bastante bien tiene un peso bastante exagerado de 380 gramos vale el cual la verdad que si es un lastre cuando estás corriendo y sobre todo sobre mi peso que son ahora de 72 kilos pero no son voladoras pero son bastante buenas para hacer entrenamientos ahora mismo acabo de pedir también unas altra que todavía no me han llegado tienen que llegarme y a ver qué tal porque quiero pasar a cero drop y hacer la prueba a ver qué tal son estas zapatillas que he escuchado muy 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 buenos comentarios de ella y me parece que si me parece que si la gente dice que son buenas habría que echarle un vistazo y ver qué tal por último la pieza o la joya de la corona es mi xunto spartan ultra vale el cual compré de segunda mano pero me ha salido bastante bastante bueno ya sé que este modelo en sí no ha tenido muy buena repercusión ni muy buen feedback ni muy buenos reviews de la mayoría de la gente pero a mí me ha salido bastante bueno es el segundo reloj que tengo realmente deportivo el primero fue un garmin 235 y tal el cual tenía que adaptar cada vez que salía para trail pero este ya está destinado directamente ahora han sufrido varias mejoras la verdad que al principio era bastante bastante básico para hacer una pieza tan cara era bastante bastante básico pero ahora ha sufrido bastante mejores y se está adaptando cada vez más al mercado vale muy buena pieza tiene lo esencial salir a correr tiene cinco pantallas si quieres también puedes hacer intervalos puedes ponerlo por distancia puedes poner targets puedes poner la verdad que la mayoría de las cosas tiene todos los deportes creo que tienen unos 80 más o menos que puedas meter desde yoga hasta windsurfing y la verdad que ha salido bastante bastante bien y una duración de batería bastante bastante buena siempre y cuando lo pongas en los pasos que tienes que poner para que no se gaste la batería vale si entonces parten ultra bueno y esto ha sido todo el equipo que utilizo cada vez que salgo a correr o también dependiendo de la climatología que tenga utilizar una cosa u otra dar las gracias por estar ahí y dar las gracias por seguir siendo suscriptores de mi canal y muchas gracias por mantenernos siempre 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 en contacto los quiero mucho chicos y recordad la montaña está allá afuera y no en el sofá os quiero mucho hasta luego chau 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 ¡Gracias!